Estamos en nuestra conversación con el diputado del gran polo patriótico Ricardo Molina. Le dejaba una pregunta en el aire. Está asegurado que la Asamblea Nacional en estos seis meses ha salido reprobada. Pero hay varias leyes y hay dos en particular que crearon muchísima polémica cuando el Tribunal Supremo de Justicia las declaró inconstitucional, que sería la Ley de Producción Nacional, que según la oposición, y fue una bandera específica del Partido Primero Justicia, permitiría reimpulsar el aparato productivo, permitir la inversión para también revisar lo que serían las empresas del Estado que no están produciendo, según la misma denuncia de Julio Borges específicamente en su momento. Y también la ley que permitiría el ingreso de medicamentos a nuestro país, según por la crisis que estamos atravesando en desabastecimiento en cuanto a este tipo de productos. ¿Cómo puede salir favorable a una Asamblea Nacional que tiene como traba un Tribunal Supremo de Justicia que pareciera que obedece a órdenes del gobierno? No, fíjate, esos son proyectos que todavía no se han convertido en ley. Son propuestas que están ellos trabajándolas. En específico, la ley esta, que tiene un nombre muy bonito, Ley de Estímulo a la Producción Nacional. Cualquiera que la oye dice, concha de claro, todos queremos estimular la producción nacional. Por eso el presidente Maduro está trabajando en la agenda económica bolivariana, con los 15 motores, y además convocando a todas y todos quienes tengan capacidad productiva. Pero es que cuando uno lee ese proyecto de ley, es un proyecto de ley que en el fondo lo que pretende es privatizar, limitar la posibilidad de que desde el Estado o que desde las organizaciones populares se manejen unidades de producción. Una ley que pretende en el fondo eliminar o más bien limitar o reorientar lo establecido en la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras para flexibilizar el trato que las empresas le dan a los trabajadores, lo que se traduce en desmejoría en salarios, desmejoría en estabilidad, desmejoría en seguridad social. Eso es lo que se esconde detrás de ese proyecto de ley. El TSJ determinó que era inconstitucional la ley de propiedad para las viviendas de la Gran Misión Vivienda de Venezuela, porque primero cercenaba el artículo 82 de la Constitución al cerrarle la posibilidad a los millones de familias de acceder a terrenos para construir sus viviendas a precio justo. El 90% de esa ley era un refrito de las leyes vigentes emitidas por el comandante Chávez y al final de la ley derogaban una ley también de la Revolución donde se establece el mecanismo para determinar el precio justo de los terrenos. La derogaban y al liberar los precios de los terrenos limitaban el acceso y el derecho de la gente a tener vivienda. ¿Cuál otra ley se determinó que era inconstitucional? La que nosotros llamamos la ley de amnistía criminal, la ley de amnistía que fue muy mal manejada, pero muy mal manejada. Y era lógico que se determinara inconstitucional porque en esa ley se pretendía abolir el Código Orgánico Procesal Penal y todas las leyes que tienen que ver con la materia para exculpar a un montón de criminales y eliminar un montón de crímenes que se han cometido desde el año 99 hasta nuestros días. Es decir, la Asamblea Nacional ha hecho un trabajo de desestabilización porque ellos no son desconocedores. Ellos saben que lo que están proponiendo es inconstitucional. ¿Y la ley de medicinas, diputado, por qué no se permitió? Porque se declaró como si fuera una ley injerencista cuando hay una crisis de medicamentos que han muerto niños en nuestro país además por esta situación. Mira, es un tema muy delicado. Es un tema muy delicado. Nosotros no debemos jugar con los sentimientos de las personas. Y es duro el tema. Por eso lo tratamos con mucha delicadeza. Pero es que en esas propuestas que se han venido trabajando no se está persiguiendo el bienestar para las familias venezolanas. Se está persiguiendo cómo abrir una brecha de intervencionismo en nuestra nación. Entre muchas otras brechas. Esa es una. ¿Cómo es que una ONG y un diputado que no representa a la nación porque no tiene la cualidad constitucional para representar a la nación deciden qué traer o qué no traer a Venezuela? Si no tienen ninguna... Primero, no tienen ninguna potestad constitucional. Segundo, tienen un profundo desconocimiento. Nadie sabe concretamente qué es lo que están proponiendo traer. Ahora ve, si no hay potestad en este caso de José Manuel Olivares que es el presidente de la Comisión de Salud como parlamentario solicitar esta ayuda. ¿Por qué no se solicita por parte del Gobierno Nacional si se ha asumido ya entonces que hay una crisis en materia de salud? Claro que se ha solicitado. Y por eso es que ya están comenzando a llegar tanto materia prima para elaboración de medicamentos. Y está activándose el motor medicamentos en Venezuela con esas materias primas y también se están importando medicinas. Ahora, ¿de dónde? De países y de laboratorios que no ponen condiciones a Venezuela que son relaciones sanas, transparentes y de acuerdo a lo que se necesite en Venezuela. Eso se está trabajando. Por eso, te repito, es un tema muy complejo, muy delicado con el cual no se debe jugar, con el cual no se debe manipular los sentimientos de las personas y que de manera, digamos, muy ligera en nuestro criterio lo han manejado desde la oposición para afectar desde el punto de vista anímico, sentimental a las personas, a las familias venezolanas que tienen algún familiar con algunas enfermedades, digamos, severas. Que como nunca, debemos decirlo, con todas las dificultades que tenemos hoy como nunca en Venezuela, hoy se atiende a las personas que tienen enfermedades de las que los seguros llaman ruinosas que ellos no respaldan desde las aseguradoras desde el gobierno bolivariano, si se respaldan a esas familias y si se les garantizan sus medicinas de manera oportuna y a precio justo. Estamos atravesando un momento difícil, pero lo vamos a superar. Diputado, quizás se pudiera establecer o asumir como error haber esperado tanto o depender netamente de los ingresos petroleros porque uno de los argumentos del gobierno nacional y el presidente Maduro lo ha repetido en reiteradas oportunidades que se ha acrecentado la crisis por la baja en los ingresos petroleros pero hubo un momento en que Nicolás Maduro, presidente de la República aseguraba que si el petróleo llegara a cero íbamos a tener estabilidad económica. Fue un error depender netamente del gobierno y no diversificar la economía a tiempo. No, fíjate. Es que el tema de la dependencia petrolera no es... es más o menos un poco para comparar o para tratar de comparar. Es como que digamos, desde hoy, mañana, todas las unidades de producción estarán en manos del Estado. Eso es inoperativo, es ilógico. El cambio del sistema económico venezolano debe ser gradual, traumático, porque estamos sometidos, la gente cree que son exageraciones, pero es que el precio del petróleo no bajó porque hubo unas razones profundamente económicas. La baja del petróleo tiene unas razones profundamente políticas. Debilitar a Rusia, debilitar a Venezuela, debilitar a la OPEP y les está costando mucha plata, tanto a Estados Unidos como a todas las transnacionales, pero ellos siguen insistiendo porque creen que por allí van a poder dominar políticamente a través de torcer el brazo económico con la caída del precio del petróleo. Pero eso nosotros lo debemos ver como una tremenda oportunidad. Tenemos unas capacidades productivas enormes. Venezuela es un país creativo. Aquí tenemos gente con capacidades tecnológicas, con formación, con ideas que están ahora en pleno desarrollo y que tenemos que seguir apoyando. Pero se tuvo que tocar fondo para ver esas bondades productivas del país. Sí, se tocó fondo. ¿No se pudo prevenir? Sí se pudo. En tiempos de bonanza petrolera, hablo porque llegó a 100 dólares. Fíjate, de manera crítica y autocrítica, hay que decirlo. Sí se pudo. Los recursos petroleros que cayeron en manos privadas, en el 90, más del 90% de las unidades de producción en Venezuela son privadas. Y privadas que no son industriales y no son industriosos, son comerciantes. Importaban materia prima para empaquetarla, pero no estimulaban la producción nacional. Nosotros nos faltó fuerza. Sí, debemos reconocerlo, nos faltó fuerza. Debimos haber obligado a que esos recursos, de esos no industriosos, no industriales, simples comerciantes, se destinaran a la producción de materias primas en Venezuela. Bueno, ahora se está rectificando y estamos promoviendo. El presidente Nicolás Maduro está haciendo tremendo esfuerzo y el pueblo venezolano lo está apoyando. Y los industriales venezolanos serios se están empatando en esta idea. Por eso el diálogo existe. El diálogo en el ámbito económico, el diálogo en el ámbito social, el diálogo con los industriales, el diálogo con los innovadores, el diálogo con los estudiantes, el diálogo con los profesores. El único diálogo que no ha sido posible es el diálogo con la élite política de la derecha, aunque sabemos que parte de quienes conforman ese archipiélago de la derecha mayoritaria en la Asamblea está dispuesto al diálogo, pero sus líderes no los dejan. Y del diálogo precisamente vamos a hablar al regreso de esta pausa comercial, diputado. Nos vamos a ir al corte. Ya regresamos con más de Primera Página y la participación de nuestra audiencia a través de Arroba Primera Página.